Hola a todos, en este rápido video técnico os voy a enseñar a utilizar vuestro iPhone y la aplicación integrada VoiceMemos para grabar audio sobre la marcha. VoiceMemos es una aplicación que viene instalada por defecto en todos los iPhone. Puedes usarla para grabar ideas rápidas que no quieres olvidar o para grabar reuniones para usarlas en el futuro. Para empezar, abre o busca notas de voz. Si no estás seguro de dónde se encuentra, simplemente tira hacia abajo del icono de cualquier aplicación y búscala de esta forma. Una vez abierta VoiceMemos, accederás a la página principal de grabaciones. A partir de aquí, la aplicación es bastante sencilla. Para iniciar una nueva grabación, basta con pulsar el botón de grabación de la parte inferior. Para pausar la grabación, pulse sobre el nombre y aparecerá una página más detallada. Pulsa el botón de pausa para detenerla. Si quieres volver atrás y reemplazar una grabación, puedes desplazarte hacia atrás hasta donde quieras empezar de nuevo y luego pulsar Reemplazar. Si solo quieres reanudar la grabación, desplázate hasta el final y pulsa Reanudar. Cuando hayas terminado de grabar, pulsa de nuevo el botón de pausa y luego hecho en la parte inferior derecha. Se guardará la grabación y se mostrará aquí. Si necesitas editar o recortar la grabación, toca los tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Editar grabación. A continuación, toca el icono de recorte en la parte superior derecha y aparecerán los marcadores de recorte. Mueve los puntos inicial y final hasta donde quieras y, cuando estés listo, pulsa Recortar. Se eliminarán las partes que hayas dejado sin seleccionar. También puedes volver a utilizar la opción de borrado utilizando los marcadores para seleccionar la parte de la grabación que deseas eliminar y, a continuación, pulsar el botón de borrado. Se eliminará sólo la parte que hayas seleccionado. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar en la parte superior derecha. Tienes algunas opciones más si quieres editar aún más la grabación. Tocando el icono deslizante, puedes cambiar la velocidad de reproducción, omitir partes mudas o mejorar automáticamente la grabación. Pulsa Hecho en la parte inferior derecha.